Hola nanita, nananita, ea nanita, ea. Mi niño tiene sueño, bendito sea, bendito sea. Hola nanita, nananita, ea nanita, ea nanita, ea. Mi niño tiene sueño, bendito sea, bendito sea. Fuentecita que corre, clara y sonora. Mi señor que en la selva, cantando llora, caía mientras la cuna se balancea. Hola nanita, nananita, ea nanita, ea nanita, ea nanita, ea. A la nanita, na-na-nanita ea, nanita ea, mi niño tiene sueño, bendito sea, bendito sea. Caya mientras la cuna se balancea, a la nanita, na-na-nanita ea.